¡Muy buenos días para todos! Suki Yomi es mi nombre y esto es Mundo N. Hace tiempo les dijimos que haríamos un video donde determinaríamos cuál era para nosotros el mejor jefe final de cada saga de Nintendo. Y claro, como lo prometido es deuda, aquí se los traemos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para pasar a ser parte de esta gran familia nintendera. ¡Comencemos! Como en el resto de videos de esta serie, empezamos con el mejor jefe final de la saga de Super Mario. Y la verdad, si bien hay varios muy buenos, pues nos quedamos con la de Super Mario Odyssey. Es que lo tiene todo, dificultad correcta, es sorprendente desde el momento en que podemos controlar a Bowser, posee una puesta en escena y epicidad increíbles, y también claro, un soundtrack que acompaña todo a la perfección. Super Mario World 2 Yoshi's Island es un caso extraño, ya que si bien acá es conocido con ese nombre y se lo trata como un juego de Mario, en Japón en realidad es simplemente Yoshi's Island. Por esta vez lo tomaremos como parte de la saga de Yoshi, y de hecho, allí está el mejor jefe final de la misma, Baby Bowser. Con ese tamaño inmenso que asustó a más de uno en su niñez, una mecánica de batalla bastante interesante y al igual que el anterior, un tema musical perfectamente acorde, este jefe se nos grabó para siempre. Sin contar al jefe final del primer Pikmin, pensamos que los demás jefes finales de la saga son todos muy interesantes. Sí, incluso el de Hey Pikmin. Pero claro, hay que elegir uno, y para nosotros ese es el Plasma Espectro de Pikmin 3, cuenta con dos fases bien marcadas, cada una con sus cosas interesantes. La primera se trata de una especie de escape por nuestras vidas, donde además de abrirnos paso por el lugar, deberemos evitar que rapte a Olimar. La segunda ya sí es más, digamos, la batalla per se, donde deberemos atacarlo teniendo en cuenta que requerirá el uso de determinados tipos de Pikmin para cada ocasión. Hay muchísimos jefes de la saga de Kirby que son increíbles. Marx, por ejemplo, es uno. Otro es Maglor, de Return to Dreamland. Pero para nosotros, el mejor es Boy Termina, de Kirby Star Allies. No es el más difícil ni por asomo, pero es que no solo la dificultad hace bueno a un jefe. Por el contrario, Boy Termina posee una puesta en escena brutal, con una epicidad fuera de serie y nunca antes vista en la saga. Y sobre todas las cosas, cargada de una cantidad inmensa de lore que gustará a todos los amantes de la saga. Mother, conocida como Airbound en occidente, cuenta con apenas 3 juegos. Y de ellos, pensamos que el mejor jefe final es Gigas, de Mother 2. La razón es simple. Este jefe te hace sentir algo muy difícil de transmitir en los videojuegos. Y eso es desesperación total. Literalmente sientes que todo está perdido y cuando ya no hay nada más que hacer, lo único que queda es rezar. Pero entonces, dichas oraciones se convierten en esperanza y al final salvan el día. Es una sensación maravillosa la que te hace vivir este jefe. ¿Será que algún día volverá de las cenizas la saga Mario y Luigi? Supongo que solo el tiempo lo dirá, pero me pone muy triste pensar en la posibilidad de ya no tener más de estos. En fin, la mejor batalla final y por lejos es la que se da en Mario y Luigi viaje al centro de Bowser. Es decir, contra Bowser oscuro y la estrella oscura. En la superficie y controlando a Bowser, le haremos frente a su doble maligno, mientras que dentro de su cuerpo, los hermanos Mario y Luigi se las verán contra el mismísimo núcleo de la estrella fusionado incluso con Grákovitz. Para nosotros, Agera de Fire Emblem Radiant Dawn es la mejor de la saga. Es cierto que también está Duma, pero pensamos que Agera está un pelín más arriba. Es que es una jefasa con todas las letras. Tiene una cantidad inmensa de ataques, debemos trazar una buena estrategia para derribar su barrera y solo la podremos herir mediante el uso de armas bendecidas. Hay casos en los que se nos hace súper difícil decantarnos por un jefe encima de otro. Y eso es obviamente porque todos son muy buenos o todos malos, claro. Pero ese no es el caso aquí. Pero bueno, tras debatir y debatir, consideramos que el mejor jefe de la saga Golden Sun es el dragón de la perdición, The Golden Sun 2, la era perdida. Es extremadamente difícil. Épico, con una batalla extensa y con ataques tan poderosos que parece mentira existan. De Luigi's Mansion no hay mucho de dónde elegir. Sí o sí el mejor jefe final va a ser el Rey Buu, ya que siempre es ese antagonista el que sirve de cierre en sus juegos. Ahora claro, ¿en cuál de los tres juegos posee una mejor batalla? Bueno pues, aunque la del 3 sea también fabulosa, nos tenemos que quedar con la del 1. Más que nada por el factor sorpresa. Es que claro, era el primer Luigi's Mansion, habían raptado a Mario y al llegar a la batalla final te encuentras con Bowser. O sea, todo tenía sentido. Hasta que descubres que eso no era más que una especie de robot de Bowser siendo manejado por el mismísimo Rey Buu. Además claro, es un combate bastante entretenido y creativo. Y sí, claro que sí, el mejor jefe final de la saga Pokémon se encuentran Pokémon Plata y Pokémon Oro, ya que Red no ha podido ser superado hasta el día de hoy. No solo es épico el poder enfrentarnos con quien se supone controlamos en el juego pasado, sino que realmente es un combate que requiere pongamos todos nuestros conocimientos sobre los Pokémon a prueba. Y ni mencionar en Heart Goal y Soul Silver, donde el combate es aún más épico y sus Pokémon tienen encima un nivel algo superior. Para serles sincera, el mejor jefe final de los juegos de Wario es el que se encuentra en Wario Master of Disguise para el Nintendo ADS. Pero como no pertenece a la saga de Wario Land, sería incorrecto ponerlo aquí. Así que de los Wario Land, la verdad que el mejor es el del primero, es decir, el genio de la lámpara comandado por la Capitana Zyrop. Es interesante lo que hay que hacer para golpearlo. Es difícil, no es extremadamente corto como los demás del juego, y por alguna razón se siente realmente imponente frente a los demás jefes finales de la saga. La votación entre nosotros estuvo sumamente reñida para determinar el mejor de la saga Metroid. Algunos votamos por Protus Ridley de Samus Returns para el 3DS, y otros por el Metroid Prime del juego del mismo nombre. Al final fue este último el que ganó, y la verdad no me quejo, es un jefazo. Es que para combatirlo debes tener la mente despejada y saber que te sumergirás en una experiencia que te absorberá por completo. Cada esquive de rayos y golpes, cada cambio de visor, arma y demás, deberá ser realizado con la mayor rapidez y exactitud posibles si quieres salir vencedor. Lo mejor es que una vez acabado el combate, te sentirás el mejor jugador del universo, y ni te habrás dado cuenta que el mismo duró casi media hora. Cuando Lucien, raqueta de tenis ancestral, y Bowser, rey de los Koopa, deciden combinar sus fuerzas, se forma Bowsian, enemigo que tienen en pantalla y mejor jefe final de los juegos de Mario Tennis. A diferencia de otros jefes de esta saga, aquí no deberemos ganarle un partido de tenis y ya, sino que literalmente enfrentarnos a él. Deberemos saltar sus fuegos violetas, ser precisos a la hora de rebotar el tiro para que no se dañe nuestra raqueta, y tener buena puntería para asestarle a sus puntos débiles. Es cierto que Starford Adventures no se siente muy Star Fox que digamos, pero su batalla final es simplemente perfecta. Andros allí, o mejor dicho, grasó a Andros, es el más fiel a la saga dentro del título, con un trabajo tan bien elaborado que realmente nos hace pensar que Rare, desarrolladores del juego, podrían haber hecho un magnífico trabajo si hubieran decidido hacer un Star Fox clásico. Nada que discutir en la saga Paper Mario, y es que lo hemos dicho cientos de veces a lo largo de varios videos de nuestro canal. La Shadow Queen de Paper Mario La Puerta Milenaria es simplemente espectacular. Y sí, para quienes hayan jugado este juego, así como el hoy mencionado Airbound, coincidirán conmigo en que la sensación que provocan es similar. Épico, con varias fases y extremadamente demandante, así es Sansa, jefe final del primer Xenoblade Chronicles y mejor jefe final de toda su saga. Es de esos combates en donde un simple error te costará la partida, y en donde tendrás que probar con varias combinaciones de aliados hasta que encuentres a tu equipo perfecto. Los juegos de Mario Party no se destacan demasiado por sus modos de historia, así que seré breve aquí. Su mejor jefe final pensamos que es el Bowser de Mario Party 5, y esto sobre todas las cosas porque es sumamente variado. Si Donkey Kong 64 perteneciera a la saga Country, no hay duda que su jefe final sería el mejor de todos, pero como no es el caso, consideramos que King K. Rool de Donkey Kong Country 2 se lleva el premio. Cambiará constantemente de ataques, se moverá cada vez más rápido, y la batalla tendrá una duración bastante importante comparada con los otros jefes del juego. Una vez que logramos ser los campeones supremos en Punch Out Wee, deberemos superar el último modo, el cual es el de defender el título. Eso era algo esperable al tratarse de un juego de boxeo, pero lo que no era para nada esperable era que Donkey Kong terminara siendo el jefe final allí. Pues sí, este simio con guantes, además de atípico, es un deleite de jefe, dado que por sus divertidas expresiones y extrema velocidad al atacar, nos tendrá sin poder pestañear. No es la batalla más difícil ni por asombro, pero Lumina y Lugubra son el mejor jefe final de la saga de Smash. No quiero con esto decir que Taboo de Super Smash Bros. World no sea increíble, pero es que la epicidad de estos seres de luz y oscuridad, así como la maravillosa puesta en escena y sus variantes, los hacen destacar. Probablemente muchos estaban esperando que llegáramos a la saga de Zelda, ya que es una donde los jefes finales son realmente un deleite. Bueno, si bien no es difícil, consideramos que por lo majestuoso y bien logrado de ese combate final tan cargado de sentimientos y epicidad, Ganondorf de Twilight Princess es el ganador. Además que no podemos olvidar el hecho de que es el jefe final con más fases dentro de la saga, lo que le da una sensación de constante desafío. Y terminamos con el mejor de Kid Icarus, el cual para nosotros por lejos es Hades de Kid Icarus Abraising. Es que se trata de un villano sumamente elocuente, donde no solo impacta la cantidad de fases que tiene, cada una más difícil y poderosa que la anterior, sino que también es muy interesante escuchar todo lo que dice durante el combate. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado, no duden en dejarnos un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¡Nos vemos pronto!